Maipú tuvo la posibilidad de disfrutar de una muestra distinta, Rastiar. Durante cuatro días estuvo abierta al público en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, presentada por Cultura. Allí pudimos apreciar grandes cuadros y esculturas de personajes populares, hechos exclusivamente con Rasti. Además, las escuelas tuvieron sus espacios de juego y la empresa titular de Rasti hizo una donación de 12.000 pesos en materiales para escuelas rurales. Los invitamos a un paseo virtual por lo que fue Rastiar en Maipú como en otras ciudades del mundo. Mi nombre es Sebastián Ibañez, soy de Buenos Aires y soy fanático de Rasti desde chiquito. Y a partir del 2007 empecé con un grupo de amigos a armar cuadros y maquetas. Y cuando entré al grupo lo que había eran barcos, aviones, vehículos. Y yo quería hacer algo que no hayan hecho todavía. Y empecé con las maquetas y después con los cuadros. Y tienen buena aceptación y es para todas las edades. Porque hay gente que también jugó cuando era chico y ahora que ven los Rasti se acuerdan cuando jugaban ellos. Y los chicos también los reconocen. Bueno, empiezo primero buscando la foto. Después haciendo algún boceto en la computadora. Y después viendo la cantidad de colores y distintas piezas que uso. Y alrededor de una semana, diez días aproximadamente. Bueno, mi nombre es Nancy Bonel. Soy la directora del Jardín 902, Florencio Molina Campos de Las Armas. Vinimos con toda la comunidad de los chicos, las docentes, los alumnos y los padres. Principalmente los padres de Salita de 2 y algunos de Salita de 3, que es su primer comienzo en el jardín. Así que nos vinieron acompañando con el transporte que nos otorgó la subsecretaria de Cultura. Y pudimos venir porque ya que en Las Armas esta expo no se daba. Así que fue nuestra inquietud venir a conocerla. Es impresionante todo lo que es impactante cuando los ves, porque tenés que reconocer. Y es perfecta cada cuadro, con cada autorretrato que han puesto. Por ahí los nenes no los conocen a todos los personajes, pero bueno, es muy lindo porque va a tapar a todas las edades. Es un recurso muy utilizado en el jardín desde hace años. Y bueno, por eso veníamos tan expectantes a ver qué había con algo tan conocido por ellos. Y ahora que quedaron jugando, más contentos todavía. Y la verdad que es algo novedoso. Nosotros nunca habíamos estado en una exposición así. Y nos interesó mucho traerlos para favorecer en ellos la imaginación. Porque generalmente los juegos, ellos toman un material didáctico así de este estilo. Y por ahí es como que arman siempre lo mismo. O es una pistola o es alguna otra cosa. Pero es como que por ahí a veces hay que estimularle la imaginación. Y yo creo que esto ha sido muy favorable para eso. Que está bueno armar cualquier cosa sea. Y esto para eso favoreció muchísimo. Nosotros desde la sala multidad hicimos un pequeño proyecto. Una secuencia didáctica para poder seguir jugando después en el jardín. ¡Suscríbete al canal!